En efecto, la colonia nacional Montes de Oca es en la actualidad un hospital nacional de autogestión. Fue fundado el 15 de noviembre de 1918 debido a la iniciativa del doctor Domingo Cabrez y en cumplimiento de la ley 4.953 promulgada el 23 de julio de 1906. El autor de la ley y su defensor en el Congreso Nacional fue el doctor Manuel Augusto Montes de Oca, ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto, quien pretendió que con este establecimiento, originalmente denominado asilo colonia de mixto de retardados, se proveyera la hospitalización de los millares de enfermos indigentes que desde todos los puntos del país acudían a principios del siglo XX en la capital federal. Las instalaciones de ese asilo que en 1919 albergaba a 656 internos de los cuales 423 eran hombres y 233 mujeres eran consideradas excelentes para la época. En la actualidad la mayoría de los pacientes internados en la colonia nacional Montes de Oca padecen de oligofrenia, retraso mental, trastorno de la capacidad intelectual, significativamente por debajo del promedio, con edad de inicio anterior a los 18 años que según su profundidad, se divide en leve, mediana, grave o profunda. También aloja pacientes con patologías psiquiátricas y discapacidades mentales. La incorporación de una importante cantidad de pacientes psiquiátricos se debe a una desviación de los objetivos de la institución, la que, en principio, estaba destinada al tratamiento de las oligofrenias. Por su lado el Hospital Neuropsiquiátrico de R. Cabred es en la actualidad un hospital de autogestión perteneciente a la provincia de Buenos Aires, que interna en su totalidad a varones, dispuestos en diferentes pabellones, de acuerdo a la patología que presenten. También se realizan internaciones, de pacientes psiquiátricos portadores de TBC y, en su origen, fue pensado como una solución para el hacinamiento de las personas internadas en el hospicio de las Mercedes. Las alienadas, fueron derivadas al asilo Quinta de Lomas de Zamora y los hombres a la colonia de Luján. En efecto, en 1897, el diputado Eliseo Cantón, presentó al Congreso Nacional un proyecto que fue sancionado creando una colonia de alienados fuera de la ciudad de Buenos Aires. Se tomó como modelo el asilo de Altscherwitz en Asajonia prusiana, los trabajos, fueron dirigidos por el doctor Domingo Cabred, y se estableció el sistema de puertas abiertas, Open Door, que, mientras duró, dio buenos resultados. b. Hechos constitutivos de las violaciones a los derechos humanos de mayor significación mencionadas en los informes, de la lectura de los informes mencionados, puede advertirse que en ambos establecimientos, pese a su ilustre origen, se cometen gravísimas violaciones a los derechos humanos de los internos. Los hechos que a mi juicio, son los más relevantes, son los que a continuación procedo a transcribir. Así respecto de la colonia nacional Montes de Oca el informe, señala lo siguiente. En todos los pabellones, se observó ausencia total de las medidas de bioseguridad, con profundo déficit reláceo básico en las instalaciones y en los pacientes. Los olores emanados, eran persistentes, observándose la presencia de orina y materias fecales dispersas. Se observaron, pisos mojados en forma permanente, y falta de control de pérdidas de agua en baños, duchas, y pabellones. No se observó la presencia de recipientes con bolsas rojas preventivas para la recolección de materiales biopatogénicos enfermos. En el pabellón 7, pabellón de pacientes oligofrénicos y barra o con discapacidades mentales severas y profundas, los pacientes, se encontraban hacinados, en su gran mayoría despojados de la totalidad de sus ropas, recibiendo la comida desde recipientes plásticos, tipo cajones, apoyados en el piso o en mesas destinadas para la comida, en platos hondos de metal, solo con cucharas, no se observaron vasos. Al interrogar al personal acerca de cómo se los proveía de líquido, se nos informó que no se les sirven, sino que los pacientes, se proveen de agua de las canillas a demanda de la sed, a veces son abastecidos, en botellas que son llenadas por algunos internos que asumen la tarea, como un juego. Se observó a los pacientes, ingerir la comida con las manos, algunos de ellos directamente del suelo, donde encontraban la comida, eventualidad observada hasta en el baño de dicho pabellón. Los residentes, en su mayoría, deambulaban erguidos pero con dirección errática, algunos evidenciaban, babeo constante y falta de comunicación, otros se desplazaban retando por el piso y muebles. El aspecto general de los pacientes, era inapropiado, en ocasiones despojado de condición humana, el estado general deficitario. De los 108 pacientes residentes en este pabellón, se observó un porcentaje elevado de pacientes lesionados, algunos con cicatrices antiguas, y otros con lesiones recientes, de variada intensidad, tales como, hemátomas, escoriaciones, lesiones cortantes, y lesiones mutilantes en rostro, falta de pabellones masales, al interrogar al personal a cargo sobre el origen de dichas lesiones. Se nos informó que las mismas, eran autoinfligidas y en ocasiones provocadas entre los mismos pacientes, los pacientes, destacándose con especial relevancia que dichas lesiones noroeste, son consignadas en las respectivas historias clínicas, tales como el paciente Rodríguez, Miguel Ulises HC 13078, que presentaba hematoma en región malar izquierda, de varios días de evolución, sin que figurara en la última evolución. Que por otra parte, era del 13, del 06, del 2000, lo que condice con la discordancia de las indicaciones médicas y evoluciones observadas, las cuales son todas desactualizadas, y realizadas con frecuencias mensuales y en ocasiones bimestrales. Asistencia psiquiátrica según el relato de las enfermeras, la frecuencia con que concurre la psiquiatra de este pabellón, es diaria, por espacio una hora, con asistencia eventual los domingos por la mañana también durante una hora. Las historias clínicas no evidencian controles periódicos de la especialidad, ni evaluaciones por intercurrencias. Los pacientes que presentan diagnósticos de diferentes grados de oligofrenia asociados a cuadros de epilepsia, no cuentan con evaluación etiológica del cuadro, origen y evolución del cuadro asociado, ni estudios complementarios, ni tampoco se consignan las medidas terapéuticas que determinan tal o cual medicación. De la observación de la historia clínica del afiliado Martínez Armando, a HC en grados 1880, le en grados 4.715.621 con diagnóstico de oligofrenia leve, que se encuentra tratado con amiodarona y dieta, no explicándose, que motiva, el que esté internado en un pabellón de pacientes severos y barra o profundos. Ni tampoco se consignan, qué cuadro cardiológico, presentar el paciente para el uso de la amiodarona, ni qué tipo de dieta recibe. Enfermos. En el sector del comedor del pabellón 7, se observó un área enrejada desde el piso hasta una altura aproximada de 3 MTS, donde eran introducidos, los pacientes, totalmente desnudos, y con absoluta desprotección, tal como se observó en un paciente que al ser empujado sufrió, traumatismo facial y cráneo al impactar contra la reja, la cual no se encuentra protegida o recubierta para evitar eventuales lesiones. Se observó comida en el piso de los baños y del pabellón, como así también pañales que colgaban de las paredes de los baños. Pabellón 6, al ingreso, se observó la presencia del paciente Gutiérrez, Omar, a HC en grados 8849, con diagnóstico de oligofrenia grave, quien se encontraba totalmente desnudo, acostado en el suelo, tapado con una frazada, que cubría cuerpo y cabeza, en posición inmóvil. Se interrogó al personal presente en el pabellón, dos enfermeros y dos psicólogos, quienes nos informan, que se encontraba durmiendo, sin proceder a evaluar a dicho paciente. El señor Gutiérrez, presenta cicatrices fibrosas, en torso y cara de diferente intensidad y tamaño. Se nos informó que desconocían el origen de dichas lesiones, pero que presuponían, serían autoinfligidas, sin dar mayor trascendencia a las mismas. En este pabellón no se observaron, medidas de bioseguridad, ni medidas de protección, salvo cadena para trabar la puerta de acceso. Pabellón 5, en este sector, se observaron características comunes a los otros pabellones, en lo que respecta al hacinamiento, aunque en este los pacientes, se encontraban en su mayoría vestidos. De la lectura de las historias clínicas, se observó que la perteneciente al señor, Nikomedes Bavorovsky, quien figura con diagnóstico de TBC y retraso mental leve, actualmente en tratamiento por el cuadro respiratorio, en plan de tres tubérculos táticos, sin medicación neuropsiquiátrica alguna, por lo cual se procedió al examen médico correspondiente, encontrando al paciente adelgazado y con semiología respiratoria compatible con el diagnóstico antes mencionado, los cuales coinciden con los exámenes complementarios radiológicos. Evaluados, por lo que se le solicitó al médico de sala presente, el traslado de dicho paciente al pabellón 12 correspondiente, al servicio de clínica médica, para continuar con el tratamiento médico específico y para tomar medidas preventivas con el resto de los pacientes del pabellón 5. Pabellón de mujeres en el grados 3, en esta área se encuentran, alojadas 75 afiliadas al INSSJP, en la recorrida por este pabellón, se observó un grupo homogéneo de pacientes, las mujeres, se encontraban en su totalidad vestidas, y reunidas en grupos en torno a una mesa, o deambulando por el pabellón de manera ordenada y silenciosa, el personal de planta, médicos y enfermeras, se encontraban presentes en la sala al momento de la auditoría. Se observó la presencia de una paciente con una gesta de 8 meses, que realizaba sus controles gineco-obstétricos en la colonia, dicha paciente no pertenecía al INSSJP, y relató que daría su hijo en adopción a su hermana. Se recogieron relatos de varios embarazos y de abortos espontáneos dentro del pabellón. Cabe destacar que más adelante se expresa. Por otro lado y con respecto a los nacimientos que ocurren en la colonia como consecuencia de las relaciones sexuales que mantienen los internos, nos informan que los niños recién nacidos, se ponen a disposición del juez de menores y son derivados en su mayoría al hospital Noles Barrasito en la localidad de La Plata. En muchos casos, es difícil determinar la identidad del padre, por ello se trata de ubicar a través del juzgado de menores a los familiares de la madre, para otorgarles en caso de que reúnan las condiciones requeridas, la guarda del menor. También señala el profesional consultado que la colonia no tiene lugar adecuado para la internación de la madre y el niño, además, atento a la patología de aquella no es conveniente, ni posible que el menor sea cuidado por su progenitora. Con relación a los partos, informan que los mismos, se producen generalmente en el hospital de Pilar, ya que los demás hospitales de la zona, no admiten la internación de pacientes provenientes de la colonia. Señalan que los casos de partos dentro de las instalaciones del Montes de Oca, son excepcionales. Asimismo, expresan que en ocasiones, los recién nacidos, son derivados directamente desde el nosocomio en el que se produce el nacimiento. Según lo expresado por el área legal, no hay estadísticas sobre nacimientos, de acuerdo a los registros consultados durante 1999, hubo seis nacimientos. También nos informan que algunas internas, son multiparas. Una vez tomado conocimiento del embarazo, por orden de la Sindicatura General de la Nación, SIGEN, además de la ya comentada participación al juzgado, se ordena un sumario interno a fin de determinar si el embarazo, es fruto de la comisión de un ilícito, por ejemplo, si hubo participación de personal de la clínica, ya que en tal caso, corresponde formular denuncia penal, además de la sanción de tipo administrativo que pudiera, corresponder al responsable. Instalaciones de ese asilo que en 1919, albergaba a 656 internos, de los cuales 423, eran hombre y 233 mujeres, eran consideradas excelentes para la época. En la actualidad, la mayoría de los pacientes internados, en la colonia nacional Montes de Oca, padecen de oligofrenia, retraso mental, trastorno de la capacidad intelectual, significativamente por debajo del promedio, con edad de inicio anterior a los 18 años, que según su profundidad, se divide en leve, mediana, grave, o profunda. También aloja pacientes con patologías psiquiátricas, y discapacidades mentales. La incorporación de una importante cantidad de pacientes psiquiátricos, se debe a una desviación de los objetivos de la institución, la que, en principio, estaba destinada al tratamiento de las oligofrenias. Por su lado, el Hospital Neuropsiquiátrico de R. Cabred es en la actualidad un hospital de autogestión perteneciente a la provincia de Buenos Aires, que interna en su totalidad a varones, dispuestos en diferentes pabellones, de acuerdo a la patología que presenten. También se realizan internaciones, de pacientes psiquiátricos portadores de TBCI. En su origen, fue pensado como una solución para el hacinamiento de las personas internadas en el hospicio de las Mercedes. Las alienadas, fueron derivadas al asilo quinta de Lomas de Zamora. En efecto, la colonia nacional Montes de Oca, es en la actualidad un hospital nacional de autogestión. Fue fundado el 15 de noviembre de 1918 debido a la iniciativa del Dr. Domingo Cabrez, y en cumplimiento de la Ley 4.953 promulgada, el 23 de julio de 1906. El autor de la ley y su defensor en el Congreso Nacional fue el Dr. Manuel Augusto Montes de Oca, exministro de Relaciones Exteriores y Culto, quien pretendió que con este establecimiento, originalmente denominado asilo colonia de misto de retardados, se proveyera la hospitalización de los millares de enfermos indigentes, que desde todos los puntos del país, acudían a principios, del siglo XX a la capital federal. las y